poco o nada le duró la alegría al atlético de madrid cuando jorge resurrección mejor conocido como coque rompió la red defendida por claudio bravo que colocaba a los colchoneros por delante en el marcador a los 10 minutos de su duelo frente al barcelona en el cap no en juego de la liga bbva porque leonel messi y luis ares voltearon la papeleta con este resultado luis enrique y sus pupilos se colocan con 51 unidades en la tabla dejando atrás a los colchoneros con 48 y hay que recordar que los culé tienen un juego pendiente lo que podría darles mayor ventaja desde nuestra plataforma multimedia carlos eduardo castellanos notiminuto